¡Esta cagadora! ¡Maricón de mierda! ¡Se acabó! ¡Tú, tú y tú! Si los vuelvo a ver por aquí, me los voy a raspar uno a uno. ¡Muévanse! ¿Cuál fue la parte que no entendieron? ¡Váyanse de aquí, mamagüeos! Estamos pendientes, transformistas. ¡Ay! ¿Qué te pasa? Yo a los tipos como tú los conozco muy bien. No te hagas el pendejo. Tú de hombre tienes bien poquito. ¡Mí! ¡Y apúrate! Si no quieres que te vuele la cotufa esa que tienes entre las piernas y te advierto que si hay algo que tengo es buena puntería. ¡Váyanse de aquí! ¡Que están esperando! ¡Muévanse! 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 ¡Muévanse!